Agosto 9 de 2015, Antigua, Guatemala, tercer milenio al estar de visita en esta localidad que se encuentra a las faldas del volcán de agua y que habrá sido destruida por un terremoto en 1773, ahí logramos captar por medio de un dron lo que parece ser un objeto volador no identificado, justo sobre el volcán de fuego que se encuentra también muy cerca de esta ciudad, aquí están las imágenes, al momento del vuelo no detectamos la presencia de este cuerpo justo sobre el cráter de este volcán que está activo, al revisar las tomas realizadas nos dimos cuenta de que había algo ahí, al contrastar la imagen podemos ver claramente que este objeto presenta un gran tamaño y parece ser de forma ovoide, en los diversos filtros que le aplicamos se ve con mayor definición, posiblemente un objeto volador no identificado, por su parte Ariel Rodríguez y Melvin Charcón, miembros del grupo de investigación de conexión OVNI, nuestros anfitriones en Guatemala, nos compartieron una serie de imágenes por demás interesantes de la presencia OVNI en diversos sitios de este país centroamericano, volcán de fuego 22 de abril de 2014, Eliseo Jiménez capta los momentos de una fuerte erupción de este coloso de fuego y sin darse cuenta capta también la presencia al menos de tres objetos cerca del cráter en esos momentos, estas son las imágenes, se puede ver claramente a tres OVNIs de forma cilíndrica que al parecer estaban muy cerca de este momento de la explosión, la forma de estos es clara, cilindros, son de gran tamaño por cierto, 20 de octubre del 2009, Pepe Barrascout Ortiz en el aeropuerto La Aurora en Ciudad de Guatemala, capta un objeto luminoso cerca de las pistas de despegue de este lugar, tal vez se encuentra desafocado y por eso presenta esta forma tan extraña, pero posiblemente era un cuerpo luminoso que permanecía estático en este lugar, una grabación importante también, Alejandro Soberanis logra captar a este objeto esférico oscuro desplazándose sobre la ciudad, apenas si logra grabarlo y este desaparece de la vista del testigo rápidamente, posiblemente una esfera también captada sobre esta ciudad, finalmente le mostramos las imágenes captadas por el sky watcher Carlos Briones desde Antigua Guatemala, en su primera fotografía podemos ver a un objeto que fue tomado de forma incidental frente al volcán de agua, es algo extraño, no se trata de un ave y tampoco es algo que conozcamos, en la segunda imagen también captada de manera incidental, capta algo aún más extraño, la forma de este objeto es amorfa y el observador del cielo nunca se percató de que esto estaba ahí, las evidencias son claras y contundentes y nos demuestran que la oleada ovni en este país, Guatemala, es importante, tercer milenio continuará la investigación en este importante sitio de Centroamérica. Gracias por ver el video.